La Comisión de Fiscalización del Congreso citó para mañana a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a fin de que responda por la investigación que la involucra y que ha generado una crisis interna en el Ministerio Público. La sesión extraordinaria convocada por el titular del Grupo de Trabajo, Wilson Quispe, se realizará en la Sala Francisco Bolognesi del Parlamento a las 8 de la mañana. En el documento se le pide a Benavides que responda por su presunta vinculación a una organización criminal la cual operaría en la Fiscalía de la Nación, relacionada con las diversas denuncias periodísticas sobre presuntos graves hechos de corrupción identificados como el caso La Fiscal y su cúpula de poder Operación Valkiria. Y sumado a esa información, hoy día se han revelado las imágenes de seguridad del piso 9 donde se ve a la fiscal Patricia Benavides reunida con la persona que ahora reemplaza a la coordinadora del equipo especial de corrupción, de la Fiscalía de Corrupción en el Poder, Marita Barreto, que es Daniel Jara. Y frente a ello sabemos que los organismos internacionales y nacionales se han pronunciado porque no puedes reunirte con una persona y luego designarlo en un cargo y en un puesto donde le toca investigarla. Sabemos que primero se eligió a José Cuya, pero él declinó de ese cargo, de ese puesto porque dijo que por motivos personales no iba a reemplazar a Marita Barreto. Luego, en horas de la noche, se conoció de que Daniel Jara sería la persona que ocuparía su lugar y su cargo y estaría justamente ejerciendo la función de esa investigación. La fiscal y su cúpula de poder, pero tenemos las cámaras y usted lo puede ver, se lo describo a la gente que está conectada en radio en Lima y callado por la 95.5 de la FM. Una reunión, justamente la reunión que forma parte de esta investigación que inicia el domingo a las 8 de la noche y acaba a las 3 de la mañana, casi 4 de la mañana y se ve claramente cómo se reúne con su equipo y su entorno más cercano, dentro de ellos Daniel Jara, que ahora la va a investigar, que ahora va a liderar y va a coordinar este equipo de fiscales contra la corrupción en el poder y además también tenemos información exclusiva, exitosa de todo el allanamiento que se ha podido realizar. Así que esperemos que realmente todo lo que está pasando pueda encontrar una luz y los operadores de justicia hagan su trabajo. ¡Gracias!